El FG es normal, no es coronario. CO2 y O2 están bien, tampoco es embolia. Será una reacción a la anestesia. ¿Qué va? Eso es una estupiditis encefánica. Es raro, pero puede pasar. Raro es quedarse corto. Aunque creas que no pensamos en ti... ¿Qué hace Jack? Ahora trabaja con nosotros. Es largo de contar. Tú siempre estás ahí. Hay un testigo. No ya, ¿es quién está detrás de todo esto? A nuestro lado. ¡Casey! ¡Hay alguien dentro! O alguien abre el grifo o me voy. Y por mucho que te sientas perdido... Perdí, perdí a mi marido, perdí a mi hijo. Y yo estoy perdiendo el tiempo contigo. ¿Qué? Para nosotros, tú eres el verdadero protagonista. Luke, Atan y Chris. Cortad la luz y cubrid laterales. Street y yo en la entrada. ¿Yo qué hago? ¿Dónde voy? Quédate aquí y vigila el perimetro.